La clínica SOMER cuenta con un centro de formación aprobado por la Secretaría de Educación de Río Negro bajo la resolución 1244 que les permite ofrecer programas técnicos a la comunidad. Esta iniciativa comienza con el proyecto educativo técnico-laboral por competencias en auxiliar domiciliario en el cuidado de pacientes. El primer programa que vamos a ofertar y con quien nos vamos a lanzar al mercado es técnico-laboral por competencias en auxiliar domiciliario. Para todas esas personas que hoy en día les gusta y les motiva hacer cuidado de pacientes en casa de una forma básica, no es auxiliar de enfermería, pero sí es una forma de brindar cuidado a nivel domiciliario de esas personas que hoy tienen algún tipo de alteración en su condición física que no les permita realizar las labores por sí mismos. La gama de docentes que va a estar con nosotros en el centro de formación son enfermeros profesionales y contamos con una psicóloga que tienen una amplia experiencia no solamente como profesionales en la salud, sino también en el área de docencia. Este programa está dirigido a jóvenes y adultos que hayan culminado sus estudios académicos mínimamente hasta noveno grado y que estén interesados en prestar servicios como asistente o acompañantes domiciliarios. Va a estar disponible para personas que estén en el oriente cercano, idealmente en la cabecera municipal y van a contar con unos descuentos que parten desde matrícula cero, como ya les contaba anteriormente, y descuentos desde el 50% en el valor de la matrícula o del semestre para personas que no clasifican en estados 1, 2 o 3 del CISBEN y para colaboradores internos de clínicas OMER, para sus familiares, tenemos un descuento desde el 20%. Bueno, la clínica identificó uno que a través de sus áreas asistenciales surge una necesidad, una necesidad de cuidado, una necesidad de muchos acompañantes que tienen sus familiares en el área de hospitalización y no cuentan con el recurso para que puedan hacer un acompañamiento permanente en nuestras mismas instalaciones. Entonces, primero se le apunta a una necesidad puntual que la clínica identifica, y dos, porque teniendo los recursos, tanto en infraestructura, docentes, conocimiento y experiencia, pues queríamos ponerlo a la disposición de la comunidad en educación informal y con proyectos de programas técnicos laborales. Esta primera técnica laboral en auxiliar domiciliario en el cuidado de pacientes tendrá una duración de dos semestres y se dictará los viernes y sábados de 7 a.m. a 5 y 30 p.m. en el Centro de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de la clínica SOMER.